¡Uy! ¿Qué tal amigos hispanoparlantes? ¡Yo soy Laura Jules! Y sí, estoy hablando así porque... sí. No, les traigo nada más, nada menos, un aplauso a... Ay, ¿qué se me olvidó? Cromia, de Generations. Pues ya ven que dijeron, vamos a sacar Femme Fatals y pues sacaron a 3. Este es un remoldeado de Arcee, de Prime. Remoldeado y repitado porque es prácticamente lo mismo, es un modo bicicleta de Tron. Bicicleta, ajá. Y le pongo su revisada. Aquí me gusta, tiene su arma, pero obviamente que... Si se la levantamos, pues se va así del lado, ¿no? Pues no, pues como que se agacha y se va del lado, así como varios que yo conozco. No, entonces mejor así. Vamos a apreciarla así. Eso parece moto de Tron. Si no saben qué es Tron, amigos, googleen Tron. Van a ver la carrera de motos de videojuego, se parece. Básicamente está doblada, ahora sí que está con las rodillas en el pecho, manos a los lados y la cabeza agacha. La mayoría de este rueda, aquí sí rueda, pero pues es el problema de la inestabilidad. Vamos a pasar la pasada convertida al robot. Vamos a levantarle su castigo, su cápsula, su cabina. Separamos estas cositas. Vamos a levantar las patitas. Esto es bien ingenioso, desde la otra vez que la vimos, porque le pasamos para acá. Digo, a mí no me gusta que sea esto de plástico transparente porque lo siento muy, muy, muy flágil. Frágil para él, sí. Entonces vamos a sacarle bien los pies. Aquí está un pie. Lo sacamos así. Ay, güey, ya me pellizcó el otro pie. Muy bien. Vamos a levantarle la llantita de acá atrás y se la doblamos así. ¿Ya vieron? Aquí ya se me zafó. Pequeño, pequeño accidente de grabación. Que vean que esto es totalmente en vivo. Es como con los trucos de David Copperfield. Es una sola toma sin cortes. Para que vean que no hay truco. Vamos a levantarle las pompis. Sacamos sus brazos. Con cuidado, ¿verdad? No como yo. Le bajamos el derrier. Bajamos toda la espalda. Y vamos a abrir la toma porque nada más le estamos viendo lo que todos quieren verle. No sean puercos. Y tenemos a... Cromia. Es Generation. Hay que pararla bien porque luego se para acá toda joronche. Y pues no, ¿verdad? Vamos a levantarle su cara. Su cara me recuerda. Ahorita que la veamos. Vamos a ponerle su pistola. En la caja aparecían dos pistolas. Más bien en el blister. Pero te dijeron que estaban drogados. Entonces mejor le ponemos una nomás. Ahí está. Vamos a acercarla a su cara. Les comentaba que... Se me figura a Diana de Mazinger Z. Sí, si vieron Mazinger Z. Pero ahí está. Miren, muy bonita. Con sus cyber boobies. Ahí ponen sus chapatitos, ¿verdad? Sus medidas. Como decirle de belleza. Así se ve detrás. Ahí tiene su derrier gigante. También se desmaya porque luego no come. Como toda buena Miss Universo. Así se ve por detrás. Es muy posable. Así que esta es su... Esta muchacha. Sí, cómo no. Ya tenemos otra Fembot. Si ustedes seguirán los Jules. Tiene su noche de Fembos. Entonces luego he sacado varias imágenes de esta muchacha. Entonces ahí estén pendientes. ¿Verdad? Sigan en Facebook también. Y bueno. Los dejo con esta bellísima estampa. De cromia. Nada más, por favor. Vamos a acercarnos un poquito más. No estén ahí de puercote. Si se estén tocando, toqueteándose la noche. Pensando, pues es una robot. No amigos. No, está mal. Bueno, eso es todo. Y nos estamos viendo. Hasta luego.